¡Ah! 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 ¡Lima! Yo solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte No hay olvidar que no se me hagan de mal Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo No hay olvidar que no se me hagan de mal ¿Ah, sí? ¿Y con qué dijiste? ¡Oh! 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 Y se puede siempre avanzar lo mejor ¡Con el amor! Los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que gozar Lucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo un apoyo Si tú y yo las estrellas puedes volar Si tú quieres, te quiero avanzar Y las estrellas volar Yo sé que te decepcionaron El mundo soledad y jaguar Y aunque me aviente Yo sé que no me dan a dejar caer Decidieron engañarte, tenerte un mundo impresionante Pero al final, solo vale tu fuerza de amar ¿Cuál es la fórmula mi gente? Para desechar a todo ese temor